Jaime Valdebenito Cerda tiene 24 años y estudia analista en computación en el CFT San Agustín de Linares. Requiere de una silla de ruedas manual para desplazarse. Aquello cambia a partir de ahora, porque junto a Martín Novoa, alumno de 11 años con problema a la vista de la Escuela España, recibieron implementos de apoyo, una silla de ruedas con motor y una prótesis ocular respectivamente, además de computadores. Me cambia mucho el estilo de vida de uno, porque como puede ser más fácil para desplazarme, ya sea para venir a estudiar y volver a mi casa, entonces nos deja tener un estilo de vida más independiente. Con la otra sí, ya voy a poder hacerlo por mí mismo y tener una vida más normal, entre comillas. Mi curso, bien, me ayudan, me ayudan a hacer los trabajos, bien, sí, me ayudan a aprender más y hartas cosas más. La gestión forma parte del trabajo en el programa de la discapacidad que implementan el municipio en conjunto con Cenadis. Les vamos a entregar algunas herramientas que ellos les van a ayudar a tener una vida un poco más independiente. La idea es que nosotros queremos propiciar eso, que ellos sean autónomos, que ellos logren finalmente tener una vida lo más normal posible. Y para eso, en este caso, les vamos a entregar una silla de ruedas eléctricas y además un computador que les va a permitir trabajar de mejor forma, aprender de mejor forma. En este caso, la intención es avanzar en el desarrollo de una comuna inclusiva. Nosotros no nos tenemos que adaptar a ellos, ellos se tienen que adaptar y juntos vamos a generar ese clima y esa cultura de inclusividad que va de la mano de acciones como esta, pero que en definitiva significa un cambio de comportamiento en cómo nosotros enfrentamos un porcentaje importante de linarenses, más del 17% de los vecinos de Linares vienen en una situación de discapacidad. Queda mucho por hacer, pero para Martín y Jaime se trata de implementos complementarios a la enorme voluntad que demuestran por un desarrollo pleno. Y decirle a la gente que el que quiere puede, que a pesar de los obstáculos uno puede llegar a hacer lo que quiere, lo hace con pasión y alegría.